hola buenas y jugadoras y bienvenidos a mi canal Dark Chiquenocho y a este capítulo 23 de Digimon World DS, si tío si Digimon World, bueno ya que se va tío, bueno chicas vamos a darle caña, en el capítulo anterior nos quedamos pues que estaban, bueno habían atacado la central con virus y tal y bueno vencimos la primera misión digamos de lo del virus, ahora vamos por la segunda que nos han abierto otro portal a otro sitio, vamos a ir y bueno he hecho yo fuera de cámara lo que os dije que iba a hacer de entrenar los Digimon, cosa que bueno me ha venido bien, he usado un truco, no os voy a mentir porque si no le vean es una locura y bueno lo que he hecho básicamente es venirnos aquí a la evolución esta vale por ejemplo y lo que hay que hacer es coger a este y volverlo a su primera forma, vale, lo volvéis a su primera forma entrenáis a este hasta que ya no pueda subir más niveles y una vez que por ejemplo solo puedes subir a este nivel 30, puedes subir a nivel 30, después lo evolucionáis a este, este lo puedes subir hasta el 50, puedes subir hasta el 50, después evolucionáis y así sucesivamente hasta que pues llegáis a donde estamos ahora, que como podéis ver ahora el máximo nivel que tiene es nivel 54, por lo que ya puedo evolucionar a este que pedeis 47, veis, incluso puedo a este o a este, bueno a este no, pero estos dos si podría vale, la cosa es que vamos a evolucionar ya a Wargrey por supuesto, por qué, pues porque puedo, venga evolucionamos a Wargrey mirad las estadísticas que haciendo eso que os he dicho sube una barbaridad, o sea, este tío ahora mismo está imparable, o sea, tiene 651 de ataque y 800 de defensa, nadie puede con él, o sea, es brutalísimo bueno, ahí tenemos a Wargreymon, que mola un huevo Wargreymon, Wargreymon puto amo jajaja te queremos, tío, gracias, gracias jajaja vale, eh eh eh, unable alert, venga, sí hay que borrar algo protección 1 que dice que me da, más 5 de defensa 15 más 5 de ataque, 15 de defensa 25 de ataque, esto da 40 de ataque, es decir, que voy a quitarme el de defensa de 5 fuera ala, a ver, Wargreymon, ¿no? bueno, esta es la R que me voy a ver, aquí Warg mira, te he puesto, bueno, Greymon Greymon, ¿no? pero no cabe, así que Wargreymon, venga ahora ya este no evoluciona más porque está al máximo, pero tenemos a Wargreymon que ha subido a nivel de 50, estupendo bueno, estaba al 52 y se ha quedado en el 50, ha bajado dos niveles que injusticia y ahora lo puedo subir hasta el nivel 62, bueno, vale para subirlo más pues tendría que volver otra vez a la evolución primera, recordádelo siempre coger ahora mismo, desde aquí e irme a la primera otra vez y otra vez hacer todo el proceso hasta llegar a la última y así tendría más nivel, ¿vale? eso sí, tened en cuenta que a más veces sacáis eso vuestras estadísticas más crecerán fijaos la 651 de ataque se queda así o sea, aunque me vaya la primera evolución de todas baja a lo mejor un poco pero a lo mejor se queda en 500 y pico ¿sabéis? o sea, que aún así tendríais un pepino de Pokémon o sea, de Digimon que sea la primera evolución de todas nadie podría con vosotros venga, Zudomon, también lo vamos a evolucionar ¿por qué? ¿por qué podemos? vamos a ver, Zudomon bueno, espérate primero, antes de evolucionar hago, vale, este al equipo eh, compré equipo nuevo, ¿vale? fui a la tienda, fuera de cámara y compré lo mejor que podía comprarle a esta gente y ya está no hay más que decir a ver, lo mejor sería esta, ¿no? 67 de ataque dentro de fuego toma, ya venga más ataques ahora mismo tiene 700, 800 y pico de ataque ¡ojo! tiene 800 de defensa más la defensa que le pongan aquí es 47 de defensa ¡vale mía! ¡ja, ja! ¡pues vale! y esto hay un anillo que es este que este da poca un poquito, ¿no? de experiencia ligeramente pero luego hay un anillo que compré que es este, ¿veis? que da enormemente aumenta enormemente la cantidad de experiencia recibida a ganar la batalla así que mola ese canillo vale cariño, ¿eh? la verdad pero bueno, como no tenemos dinero infinito pues no hay problema venga, evolucionamos aquí a este señor a Zudomon ¿por qué? porque podemos de nivel 63 nos piden este nivel 53 para tener a Vikemon este no podemos porque es 67 pero este sí, venga Vikemon evoluciona usted mira como suben las estadísticas madre mía no sé cuánto sería el máximo supongo ser 999 el máximo hay estadísticas creo, ¿eh? no sé hostia, grandísimo ¡mira! ¡oh! soy súper grande casi no que por la pantalla Vikemon es un vikingo ¡ja, ja, ja! ¡mola! pues ya tenemos a Vikemon otra vez le pasa lo mismo a ver 300 resistencia a parálisis aumenta el daño producido razonablemente aumenta la probabilidad de realizar un ataque crítico espíritu más 10 90 resistencia a ataques de agua pues voy a quitarme 10 de espíritu por lo que sí hostia, ¿cómo se llamaba? ¿era Vikemon? vi y ahora una K y ahora que es una Y no me acuerdo, tío ah, no Vico Vicomon una O vale, pues ponemos la O y ya está Vicomon ¡hala! ah, no es Vicomon es Vikemon no no lo sé, tío ya he liado si es Vicomon y he puesto Vikemon bueno, de igual por lo que vamos a morir pero bueno, ahí tenemos a a este que grande es, tío no cabe ni en la pantalla pequeñita, mira hasta el tío ahí a tope ahora vamos a subirle también bueno, a poner sus cosas que también le sube más al ataque y nada lo de siempre más 54 de ataque siempre viene bien en cuanto a defensa pues tal rice más 32 de defensa y sube un poco todo que eso siempre está muy bien y el anillo pues el de la experiencia este ¡hala! siguiente evolución, chicos vamos a por este este, mi favorito sí, señor sí este se queda un poco atrás en estadísticas veis, está en 300 y pico 300 y pico comparado con los otros debería devolverlo al principio volverlo a evolucionar hasta aquí para que subiera mucho más las estadísticas pero bueno tampoco quería pasarme, ¿no? pero bueno más ganas de gemón va a evolucionar a Serafimón vamos allá Serafimón bienvenido mira cómo sube las estadísticas no sube tanto tiene muy poco ataque este habría que hacer la evolución completa a la vez pero bueno podría ser con vosotros si así veis cómo se hace lo hacemos bueno, aquí tenemos a Serafimón que mola un huevo pero un huevaco Serafimón Serafimón a este le pasa lo mismo que a todos a ver ¿qué te borrijo? ¿qué tienes puesto? aumenta la capacidad de recuperación un 20% un 10% si no me quito este psíquico espíritu más 15 bueno, puedo quitar 10% por un 20% venga podría tener un 30% no sé pero tampoco y ahora ¿cómo se llamaba? ¿Serafimón? no me acuerdo esperar Serafimón ¿vale? Serafimón yo he usado un truco yo lo digo porque me encontré un comando por ahí que te sube el máximo de nivel y tal y así vamos rápido este también evoluciona ¿no? Pecmon va a evolucionar a Yatakaramón pues venga evoluciona usted están todos listos para evolucionar ahí lo mire así que vamos a hacer hoy evoluciones a tope ahí tenemos a Yatakaramón hostia es como una especie de grifo pero en oscuro ¿no? así negro está chulote vale un montón este ¿cómo se llamaba? ¿Yakake? es que ese nombre no me quedo con el es ya no sé qué ¿no? a ver Yatakaramón 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 ¿ya eres con K o con C? con K Yatakaramón 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 venga vamos a Doner ok ok vale oh este tiene otra evolución Barodurum no Barodurum vale nivel 54 no sé si este vamos a poder a ver depende del nivel que pueda evolucionar a lo mejor no llega mira se queda uno que cabrón pues este hay que volverlo a hacer otra vez Digimon de los primeros vale a ver este este también evoluciona obviamente a ver tenemos aquí a mira guardia angemon esto será guardia angemon no no guardia no sé pero vamos a ver esta evolución a ver evolución usted tiene estadísticas muy bajas como podéis ver aunque está a nivelazo pero mirad las estadísticas que tiene o sea no tiene ni siquiera 100 algo el loco decía parece un transformer grd angemon este angemon no me convence mucho me gusta más los otros bueno ya tenemos a grd angemon este tiene el problema de que tiene heroic move que es más 40 velocidad aumento de resistencia aumenta ligeramente el tempo que dura un efecto de ataque velocidad 3 sniper aumenta probabilidad de de atacar velocidad un efecto de ataque eso será sumado que si paralizas y esas cosas voy a quitarme esto vale ya la era grd no me acuerdo gr que era di angemon no vale pues di angemon ala si bueno pues este estaría ya este no evoluciona más así que este podemos quitarle meter a otro ya en el equipo vale pues este lo tenemos ya evolucionado 100% y este señor bueno 100% podemos volver a traer y tirar por otra ruta ahora lo pienso pero bueno estarmon va a evolucionar a SPR eso era super estarmon vamos allá super estarmon de evolución usted mira super estarmon se ha vuelto super guerrero de color amarillo con gafas que pasa mola bueno tenemos a super starmon quieres esto si flip que es esto hace algo más fácil ir al combate de resistencia aumenta ligeramente los bits obtenidos en combate me voy a quitar de los bits porque no lo tengo me hace falta para nada ahora es super estarmon no o sea SPR era o no si SPR es estarmon SP a estar ahí no cae más vale pues este creo que ah no este también tiene otra evolución nivel 54 vale vamos a mirar si podemos subir al nivel 54 cosa que dudo pero a 52 también se que lo traes fuera vale vale chicos pues como decía tenemos que evolucionar a este este está al tope ya este podemos verlo atrás y tirar por otro lado eso sí estos dos están al máximo este señor como podéis ver comparado con este mirad las estadísticas 760 y tantos o 600 veis y este 300 y tanto este se queda muy atrás vamos a hacer lo que os dije para subir las estadísticas pero más que nada para creerlo del nivel y este lo vamos a volver atrás a dónde a ver este tiene que tener por aquí mira podemos evolucionar a este si no de todas formas tenemos esta evolución aquí veis tenemos que tenemos evoluciones pendientes que hacer mira este llega hasta ahí este nada este llega hasta aquí y este llega hasta aquí oh mira este es un solecito mola primero vamos a por este que este no lo tenemos seguro así que vamos a dige evolucionar bueno podemos hacerlo venga volvemos aquí vale degeneramos voy a enseñaros como he hecho lo de subir niveles degeneramos a lo primero de todo las estadísticas como podéis ver bajan un poco siempre pero no mucho se quedan más altas que bajas vale de hecho mirad la actitud se ha subido a 77 eso no ha bajado eso ha subido ¿sabes? pero vale tenemos a este señor almohada el nombre se lo respetamos de momento este estaría listo vale entonces veréis que este señor ahora puede subir a nivel un montón de alto por lo menos a ver a ver que nivel mira está a 77 y lo vamos a subir a 77 no os preocupéis veis a más atrás os vayáis más sube de nivel vale bien este que hace lo mismo ¿por qué? pues porque vamos a evolucionarlo a su siguiente forma espera y para ello tenemos que irnos atrás del todo aquí vamos allá degeneramos este capítulo es para enseñaros un poco como hacer que el Pokémon se chete más ¿no? sobre todo para que tenga el límite de nivel más alto pero aparte es para que sus estadísticas suban más porque aunque bajen ya digo bajan un poco pero se quedan altas entonces a más suba de nivel veréis que las estadísticas más suben de nivel vais a ver es una pasada pues no es lo mismo subirlo hasta nivel 20 que subirlo hasta nivel 50 y luego evolucionar ¿sabéis? las estadísticas se quedan más altas vale este estaría y este hay que hacer lo mismo así que vamos al Leo joder con el equipo siempre doy y se me queda ahí este también llega hasta el final no sé vale pues nada volvemos a Tokomon degeneramos sí, sí se pierden pero mirad como este las estadísticas se quedan ya en ciento y pico ¿veis? lo que os digo es que depende el Digimon mira la velocidad de este se ha quedado en 347 ¿sabes? pero este no es el que impresiona los que impresiona son los otros que vais a verlo venga ahora mismo podría coger y hacer una barbaridad con mis Digimons con los tres principales con estos tres podría devolverlos atrás y chetarlos mucho más ¿eh? lo que pasa es que da miedo podemos hacerlo este lo voy a hacer porque se ha quedado muy bajo en estadísticas por eso quería vamos a evolucionar a este hasta aquí y lo hacemos como suben todos estos suben de nivel a la vez pues no hay problema se hace en un momento ¿eh? y la zona en la que estoy es muy rápida a hacer o sea mira ha bajado 160 al ataque el ataque se le baja siempre mucho a este es una injusticia vamos a hacer con todos y si llego a nivel 100 llego a nivel 100 me da igual así veis como se hace es un poco un coñacete pero bueno es así con todos sin miedo no os preocupéis las estadísticas de esta gente os aseguro que se va a quedar super vastas atentos si se baja un montón de 700 se le ataca 300 bueno casi 400 no pasa nada y si has perdido 200 y pico de ataque no pasa nada porque es que ahora el máximo nivel de este es 53 pues ahora cuando vuelva a llegar ahí se da a lo mejor nivel 70 80 entonces el ataque en vez de este 163 estará en 800 o 900 sabréis si es que es un puntazo hacer esto lo que pasa que lleva mucho tiempo hay por cierto vamos a arreglar esto como era 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 bekemon no ya hemos arreglado hemos arreglado el fallo del nombre y vamos a hacer lo mismo también con el otro vais a flipar ahora ahora es cuando vais a flipar de verdad fijaos nos venimos aquí pero este es el que más se va a notar las estadísticas creedme el cambio de estadísticas se va a notar mucho en este de 651 de ataque me quedo en 338 y de defensa a la mitad digamos que siempre me dejan a la mitad si me bajan a la mitad todos siempre más o menos algunas cosas si otras se quedan un poco más arriba pero bueno ya diréis pero que estás haciendo puto loco tío que has hecho una locura has bajado todos Pokémon que te pasa que te voy a borrar algo que ah vale protección 1 pues voy a bajar a me voy a borrar protección 1 no me interesa paso como decía que estás haciendo la verdad es que estás liando tío que locura yo lo sé sé que suena locura chicos pero este capítulo lo quiero hacer para que veáis como se se sube de nivel de los Pokémon en condiciones yo tengo un truco no sé si lo tengo puesto voy a mirar porque esto es para hacerlo rápido porque si no me muero de la área vamos me muero haciendo esto voy a mirar si está puesto si está puesto ok está sonando el arma pero vamos a pasar vamos a alargar hasta que haga esto chicos no os preocupéis vale ahora nos vamos a hacer peleas nos venimos aquí a la zona donde me quedé y diréis tío pero es que en la zona donde te has quedado los Digimon de allí tienen que ser súper fuertes y así lo son pero es que mis Digimon aunque estén así de mierdas son igual de fuertes o sea fijaos venga ahí tenemos a Etamon bueno Etemon Etemon solo me han salido dos Digimon aquí las veces que he luchado me ha salido Etemon y otro más uno que es tipo tipo sagrado tenemos carga y dice tú tío vas a hacer carga de mierda sí carga de mierda porque mirad le quito 139 pero es que ahora WarGreymon que es este este sería el crack ¿no? pues fijaos ahora este ala 304 lo tomas por culo no os preocupéis parece que voy a perder pero no gano no os preocupéis mira este ha muerto insta kill veis lo que os digo aunque sean los Digimon primeros mierdes gano o sea no hay problema ninguno y veréis ahora cuando suba las estadísticas bueno el truco este que tengo puesto lo que hace es que me suba el máximo los niveles ¿vale? para ir más rápido vais a verlo veis mira nivel 82 85 80 ¿vale? esto no os preocupéis que ahora cuando evolucione bajan los niveles esos no se va a quedar así mira aquí bueno los ataques que aprendemos etcétera ya sabéis lo de siempre ahora es cuando hay que evolucionar ¿vale? nos venimos aquí y pasamos a la siguiente versión de cada Digimon porque hemos subido de nivel hasta los 80 y tantos ¿no? 82 pues ahora evolucionamos hacia aquí a Greymon o al que queramos en este caso Greymon o al Gumon perdón evolucionamos a Gumon y las estadísticas suben ¿veis las estadísticas? recordad que el ataque era 600 y pico al final pues ya casi están 600 una barbaridad lo podéis ver pero espérate que lo vais a ver luego cuando lleguemos otra vez a WarGreymon vais a ver el cambio sustancial de esto es una brutalidad y como podéis ver mi Digimon ha bajado del 80 y tantos al nivel 9 ¿veis? ahora soy nivel 9 pues ahora tengo que otra vez subir niveles hasta que no pueda más y así sucesivamente con todos parece una tontería pero se hace así es un coñazo por eso he tirado de truco porque si tengo que estar haciendo esto poco a poco me puede llevar horas no lo siguiente ¿sabes? así que me voy a perdonar pero tengo que hacerlo así porque si no no avanzamos en la historia y me quedo aquí una serie de 80 años para poder hacer esto mira Sudomon ya está casi en 600 de ataque y todavía no ha hecho nada solo he evolucionado la primera vez ¿qué te pasa a ti? psíquico 2 psíquico 2 no lo quiero sinceramente compañero el nombre lo respetáis porque si lo voy a llevar al mismo sitio es para que vais a cambiarlo siguiente así voy todo el rato es un poco un coñacete de hacerlo porque entre que evoluciona no evoluciona pues pierdes tiempo pero vale la pena mucho el ataque de este ¿veis? no sube ahora por ejemplo y este lo he hecho esto más que nada por este y también por enseñaroslo pero más que nada porque subid en el ataque que lo tiene muy bajo siempre tío casi no le sube espero que le suba más de lo que tenía tenía 300 y algo espero que se suba más de 300 y algo debería subir más ya veremos venga dos otros tres de aquí abajo pues igual podéis hacer esto pues todas las veces que queráis lo que pasa es que claro al máximo que podéis llegar a lo mejor nivel 100 supongo pues en vez que llegáis al nivel 100 es lo máximo que podréis hacer yo iba por este lado aquí reduciramos a este señor venga estadísticas arriba ahora esta gente ¿veis esto? que no llegaban al 100 pues ya llegan al 100 ¿veis? esta gente que se quedaban en 60 y tanto 90 y tanto en estadísticas pues ya veis ya han pasado del 100 aquí en este como podéis ver puedo decir esas estadísticas suben así ese sí un coñazo tener que levear levear y levear pero bueno es lo que hay siguiente venga 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 siguiente este vamos una cosa rápida que es para que ya no hemos pasado de tiempo un montón pero bueno y ahí va por este lado ¿no? evolucionamos a este venga estadísticas arriba y así todo el rato ¿eh? no hay que hacer más ya digo así veréis que vuestras estadísticas pues subirán una barbaridad y ya no habrá Digimon que pueda con vosotros ¿eh? yo creo que ya con esto me paso el juego sin problema ninguno con las estadísticas que se le han quedado subida bueno se le van a quedar ahora a mis Digimon a los tres principales que uso estos tres debería de pasarme el juego yo creo que sin problemas que no lo sé pero imagino que sí a lo mejor no ¿eh? no tengo ni idea Toyagumongo era este venga te 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 vamos a la siguiente evolución ahora voy a pasar de evolucionar los tres de abajo ¿vale? para ahorrar tiempo porque si no lo pongo de aquí voy a hacer un capítulo de una hora como sigue así no quiero nada venga vamos a los tres principales de arriba que son los que me interesan los otros lo hago yo ahora fuera de cámara pues esto estaría pues lo que hay que hacer es otra pelea ya está y así sucesivamente hasta que ya después no podáis subir más o volváis a donde estabais ¿no? tal vez que Agumon pues ahora tiene sus ataques y tal vez es que es eso y aún así sin hacer sus ataques yo creo que los mato de una hostia con el Agumon ¿veis? porque es que está súper cheto que estadísticas es que lo estoy diciendo y este igual este me lo matará seguro ha quitado más vida este que es Agumon este no este ya no lo matará pero se va a quedar casi muerto hasta que le falta fuerza le quitaba muy poco no pasa nada rematamos aquí con este 561 y este señor creo que tiene más ataque por lo que va a quitarle más ¿no? de 500 ¿a cuánto? 700 madre mía bueno ahora suben ¿no? venga hasta que a nivel máximo ¿veis? 80 y tal 85, 82 que es lo máximo que puedes subir ahora mismo aprenden cosas nuevas siempre y ahora los evolucionamos y así sucesivamente chicos solo voy a hacer estos tres los otros tres luego ya los voy a hacer de cámara pero voy a evolucionar los tres principales para que lo veáis seguimos por esta línea podéis ir por esta si queréis pero vamos por esta venga los evolucionamos mirad las estadísticas ¿eh? el ataque al final estaba en 600 y pico si recordáis pues ya está en 770 y mirad la defensa ya ha subido a 944 ¿veis? mis estadísticas ahora mismo son brutalísimas y yo creo que ahora mismo si el máximo es 999 la defensa para la siguiente la siguiente evolución seguro seguro que se queda ahí y ojo que mirad que bajo del nivel 82 al 18 y mirad mis estadísticas como están ¿eh? es que da miedo tío por eso os digo que no va a ver quien pueda conmigo ahora porque tengo unas estadísticas ya tan altas que dudo que de aquí al final del juego tenga problemas no lo sé pero bueno quería enseñaros cómo es esto porque muchos me habéis preguntado alguno que otro tío pero ¿cómo se hace esto? pues nada sí vale para lo sepáis uno de vosotros me dijo tío ¿por qué tengo un Digimon de los últimos y tiene unas estadísticas tan bajas? pues es por eso ¿vale? es por esto compañero ya sabes cómo subirlas ala mira este 882 el ataque y el espíritu 996 está a 4 del máximo bueno no sé si es más de a lo mejor se llega a mil y pico no lo sé yo me imagino que será 999 el máximo si no sería una cosa muy exagerada pero no lo sé ahora saldremos de dudas venga ahora vamos a Alangemon ya queda poco chicos este es el que de verdad me interesa este a ver si sube el ataque ahora espero que sí mira 249 ha subido el ataque se quedó en 300 y pico en su forma final ya está en 249 si llega a 400 500 ya me vale si no siempre lo puedo volver al principio volver a hacer esto y se que subirán más aún las estadísticas ya digo pero este no sé por qué el ataque de Alangemon se queda siempre un poco atrás comparado con los otros no sé si es por el tamaño o por qué es tipo se ha ganado no lo sé vale repetimos rápidamente otra pelea venga ahí vamos a liberarlos nosotros ya lo hago yo fuera de cámara no os preocupéis pero esto principalmente es que quiero enseñaroslo para que veáis cómo se suben las estadísticas y el el límite de nivel también mira el ataco a 2 ojo mira atacamos a 2 con con este 1042 la ha quitado y este también ataca a 2 no este solo ataca a 1 oh bueno pues mata a este yo que sé 990 vale ¿matarás ya o todavía no? a ver no se queda ahí ahí todavía no tiene fuerza suficiente para esta zona en Alangemon vale ahora evolucionamos otra vez Terraforce aprendido y otra cosa eso ya lo tenía antes el Terraforce a ver repetimos y ahora de Wargrimón o sea de de Grimón vamos a Wargrimón a no a metal Grimón a ver las estadísticas ahora bueno solo sube el ataque y la velocidad raro ah porque la defensa está al máximo la defensa está al máximo mira 999 no hay quien pueda conmigo ahora es que es una brutalidad y el ataque le falta 6 puntos para estar al máximo lo único es el espíritu y la actitud pero bueno nos da un poco igual la cosa es que tenemos un señor un señor Digimon ahora mismo aquí con prácticamente todo al máximo y ahora cuando pase a este miedo me da miedo me da y ahora llegarán a 62 a 82 pues ya podría si quiero evolucionar a la otra versión esta a esta de acá abajo que pedía nivel 62 veis y llegó a 68 así que podría no me tiran 80 y algo así que podría perfectamente vale vamos a evolucionar a este también ahora a Zudomon ¿no? a ver las estadísticas en espíritu y en ataque está al máximo chicos este ya 999 la subida la defensa y la velocidad genial pepinaco no hay quien pueda con nosotros así os lo digo es que ya incluso si no subiera niveles podría pasarme el juego yo creo que ya al máximo aunque fueran a nivel 10 ¿sabes? esta gente solo por tener las estadísticas tan altas pues esto estaría ahora falta este que es la última ya y vamos a a ver si le sube el ataque tío es que lo que me interesa de este es que le sube el ataque de verdad a lo mejor voy a tener que tirar a este y hacerlo otra vez pero eso ya lo hago fuera de cámara para subir más el ataque 418 bueno ya ha pasado de 300 y algo que se quedó ahora está en 418 que eso pues está muy bien si pasa los 500 me vale porque ya con 500 y pico de ataque no creo yo que tenga problemas para pasar el juego pero bueno pues este estaría no quiero espérate esto que es ah vale este es el de vale nada nada venga nos queda una pelea más y ya la última evolución a ver como se queda en total ahora chicos esto es lo último ya de hoy vamos allá mira el tirón que bien parece que si me quedo parado hay mucho tiempo me vuelvo un paso y me atacan del tirón tene 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 mira van a morir dos del tirón hasta luego señores un placer a ver si ahora con 400 y pico que tiene lo mata de un golpe a este a ver si ya puede matar de un golpe perfecto y suben al máximo estupendo y vamos a la última evolución ahora es cuando se va a ver el resultado chicos ya se está viendo ¿no? pero ahora se va a ver de verdad porque es la última evolución de cada uno y es como se van a quedar las estadísticas finales ¿no? fijaos el ataque al máximo la defensa al máximo y el espíritu se queda en 958 que es lo que sube y en la velocidad 946 ojo que casi tiene todo al máximo el espíritu y la velocidad es lo único que no está al máximo pero por poco ¿sabes? es que tengo un señor Digimon ahora podría volverlo otra vez al nivel 1 otra vez bueno a la evolución primera y volver a hacer todo esto para que terminar de subir las estadísticas al máximo ¿sabes? podría perfectamente ¿qué pasa? que ya pues me da igual ahora mismo no, a este no voy a hacer nada ya como está no necesito hacerle más cambios este ya está a tope es que está a tope de todo es que no necesita nada y veremos a ver el siguiente este puede que este ya estaba ¿veis? tiene dos cosas al máximo nivel a ver las otras a ver ahora cuando evolucione por cierto puede este ¿no? mira ya podría evolucionar a este también si quisiera bueno vamos a este pues mira el ataque al máximo el espíritu al máximo la defensa es lo que se le ha quedado 971 pero bueno y la velocidad en 767 bueno no está mal tampoco aunque este a lo mejor habría que volverlo atrás para subirle un poco lo que es la velocidad pero aparte de eso está bien también tampoco hace falta que me toque ya creo yo lo tenemos somos unos magos venga Vikemon Dome maravilloso pues este estaría y ahora el que yo quiero de verdad que se la llevan creo que este las estadísticas voy a tener que hacerle cositas pues más interesantes ¿no? queremos evolucionar a este hostia lo han bajado las estadísticas un montón ¿por qué? ¿veis que se la han bajado? del 500 y pico que tenía se le ha bajado 100 y algo ¿por qué? se le ha bajado esto no sé por qué oh qué raro se estaba en 500 casi de ataque ¿por qué se le ha bajado a 106 tío? ¿en qué momento se le ha bajado a 106 esto? no lo sé bueno tendré que volver a hacer voy a hacer esto todavía fuera de cámara y ya está a ver si le subo las estadísticas me acabo de notar eso bueno pero como podéis ver chicos lo que os quería decir que bueno enseñar hoy es como hacer las evoluciones ¿veis? y bueno conseguir romper el límite de nivel y aparte romper el pues el máximo de las estadísticas ¿no? que están ahí a tope a topísimo básicamente así que nada más chicos lo voy a dejar por aquí porque ya hemos un alarma y eso y solo quería enseñaros esto y ya en el siguiente capítulo pues haremos esta zona y nos pasaremos pues el juego para adelante ¿no? como siempre me voy a quedar yo aquí ahora haciendo las evoluciones esas que faltan voy a otra vez a hacer la dangemon porque se me ha quedado muy mal de estadísticas por alguna razón que desconozco pero bueno ya veremos así que venga chicos se despide este capítulo no recuerdo que sea Digimon World como si os haya gustado por favoritos suscribiros al siguiente capítulo pues continuemos donde le cañan hasta el próximo